En este viaje que hizo el presidente de la Ciudad de México, con este propósito, pues aprovechó para presentar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja en contra de las... no tanto del exhorto, los puntos resolutivos del punto de acuerdo como tal del Senado, sino las consideraciones que vienen en el punto de acuerdo que aprobó el Senado, no sabemos si sin leerlo o sin revisarlo, cada miembro del Senado, que constituyen ataques directos a la persona del señor alcalde y que pues desde luego afectan gravemente sus derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente el día de ayer, tengo entendido, se presentó esta queja. Aquí, bueno, se busca el resarcir el daño a la figura de la persona o del alcalde. Sí, mire, en relación con el tema de la afectación a su persona, pues no puedo yo hablar mucho, porque finalmente es un tema que él debe de plantear directamente. Lo que yo puedo decir desde el punto de vista institucional en relación con este exhorto, bueno, pues es que hay unas irregularidades tremendas en el actuar de los senadores o senadoras que iniciaron con este proyecto que desgraciadamente fue aprobado o hecho suyo por otros senadores. Yo quiero pensar que sin revisarlo.